Ganan terreno las mujeres en el ámbito laboral, lo que antes era considerado solo trabajo para hombres, hoy también se realiza por el sexo débil. Hoy en día a las mujeres se les puede ver manejando un camión, una motocicleta, de taxista, de agricultor y por supuesto de despachadora de combustible en una gasolinera. Tal es el caso de esta jovencita de 23 años de edad, de nombre Nayeli, quien a pesar de contar con 7 meses de embarazo, tiene ya poco más de un año en esta labor, la cual dice la realiza con orgullo y placer, porque no es un trabajo ni tan pesado, ni mucho menos de otro mundo. Pues está bien, que nos den chance a nosotros también, porque no es trabajo pesado, pues. Es fácil. ¿Qué es lo que hacen? Pues echarles gasolina, vender los aceites nomás. ¿Y por el hecho de ser mujer, por ejemplo, que ya ves que se caracteriza de venir, que vienen muchos hombres aquí, echar gasolina, ¿no se les complica a ustedes? ¿Es difícil en ese aspecto? No. No, por ejemplo, no, los hombres no, este, se propagan o quieren, este, faltarles al respeto. No, pues como una mujer, pues las respetan, porque la mayoría es gente ya grande, pues. Entonces, con respeto nos hablan, igual. Al salir embarazada, ella pensó que sus patrones la despedirían, pero no fue así, sino todo lo contrario. Hasta el momento la han apoyado y colocado en una de las bombas donde llegan menos clientes, para que realice el menor esfuerzo posible, algo que agradece porque de no ser así, difícilmente estaría ahora apoyándose con los pocos más de mil pesos semanales que gana, para ella, para pagar su hogar y comprar lo indispensable para su futura bebé, ya que se encuentra sin el apoyo de una pareja. ¿Nunca intentaron despedirte? No. Entonces eso para ti es bueno, me imagino, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que les dijiste a ellos? Gracias, se les agradecí todo. Pues las gracias. ¿Qué les puedes decir a las mujeres que te escuchan y que piensan que los trabajos que hombres realizan, ahora también los pueden realizar mujeres como tú? No, pues no sé. ¿Que se animen? Pues ya, donde quieras se ven mujeres, ya los camiones aquí, trabajos que pues puros hombres, tanto eso. Junto a ella trabajan otras 11 mujeres, en su mayoría jóvenes, que se dividen en dos turnos, a quienes la empresa cataloga como muy buenas empleadas y con un alto valor de responsabilidad. Con imágenes de Carlos Fernández, yo soy Manuel Millanes, Noticias Telemax.